Los ilogios que recibió la bombonera, la banca que recibe Fabra y las dudas que está teniendo de Michelis en este compacto de botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Tras los rumores que se instalaron, Karim Benzema se refirió a su relación con Marcelo Gallardo. No tengo ningún problema con el entrenador Gallardo, todo lo que se ha escrito es mentira. Luego de su breve paso por Colón de Santa Fe, en el cual descendió a la segunda división del fútbol argentino Israel Damonte vuelve a Sarmiento de Junín, club del que se había ido en julio de 2023. Reemplazará al Huevo Rondina. Atlético Tucumán también tiene un nuevo entrenador. Tras la salida de la dupla Orsi Gómez, Facundo Saba agarró el puesto. El Colorado llega de renunciar en Huracán antes del Clásico frente a San Lorenzo. Néstor Ortigosa rompió el silencio y negó estar peleado con Rubén Darío Insúa. Se dicen muchas cosas, que el técnico no está bien y está peleado conmigo. Es todo mentira. Insúa es un técnico de la casa. Conoce todos los pasillos del club. Tenemos que cuidarlo y valorarlo porque nos dio mucho en estos dos años. Está bien y está contento. Trabaja todos los días con muchas ganas. Los que quieren que le vayan mal van a tener que esperar cuatro años, armarse una lista y ver si nos pueden ganar para mandar ellos. Jorge Almirón recordó la final de la Libertadores 2023. Las críticas yo las enfocaba en energía. Gran parte del periodismo no estaba de acuerdo porque el equipo empataba, pero resaltaban que el equipo siempre dominaba y no nos generaban situaciones de gol. El equipo se hizo sólido y siempre tuvimos más chances que los rivales jugando contra equipos fuertes como Palmeiras. Ningún equipo nos dominó. Estábamos súper enfocados y sabíamos lo que representaba la séptima para Boca. Lamentablemente nos faltó muy poquito y estaríamos hablando de otra historia si entraba la jugada de Merentiel en el minuto 88. El fútbol tiene estas cosas. Además, bancó a Edinson Cavani. Gracias a que llegó Cavani pudimos llegar a la final. Trabajó más de lo que respondía. Físicamente está impecable. Cubría lugares cuando algún compañero no retrocedía. Lo hizo muy bien para el equipo. Él hizo crecer a todos y se sacrificó. Hizo mejor a Merentiel y a los volantes. Fabián Vargas, exjugador de Boca, también defendió a Frank Fabra. Yo sentí que en su momento Fabra tendría que haber dado un paso al costado. Me parece que la hostilidad que hay en este momento no es la mejor para uno poder desarrollar su fútbol, pero tuvo la gallardía de quedarse en el equipo y quiere decir que está fuerte mentalmente y que cree que puede darle vuelta a la situación. Si te das cuenta, Martínez todavía no ha podido encontrar quién sea el dueño de esa posición. Ángel Clemente Rojas se deshizo en elogios con Juan Román Riquelme. Estoy todo el día con Román. Lo quiero y lo amo porque es una buena persona. Es veneno de Boca. La gente lo quiere un montón. Yo lo veo muy bien y no tengo ninguna duda. Como jugador fue grande y veo que como presidente va a ser un fenómeno también. Él ama a Boca. Vicente del Bosque, entrenador campeón del mundo con España en 2010, elogió la bombonera. El campo en el que la esencia del fútbol mejor se refleja es el de Boca. El olor a fútbol, el olor a todo. Nosotros jugamos una final de la Copa Intercontinental contra ellos y nos ganaron. La pasamos muy mal. Boca es incomparable para mí. Ángel Capa apoyó a Diego Martínez. Es un gran entrenador, pero necesita tiempo para que Boca pueda consolidarse. Hoy no hay paciencia para nada. Sí o sí tenés que ganar instantáneamente. Según la información de Doble Amarilla, la Supercopa Argentina entre River y Estudiantes se disputará el próximo 13 de marzo en el estadio Mario Kempes. En TNT Sports contaron que Manuel Lanzini y Miguel Ángel Borja siguen sin recibir el alta médica. Al colombiano lo volverán a exigir este sábado para ver si puede estar presente en el Superclásico. Según la información de Germán Balcarce, en la práctica de este viernes, Agustín Santana ingresó en lugar de Andrés Herrera. Agrega Nicolás de Istacio que Martín de Michelis tiene muchas ganas de poner un equipo ofensivo con Villagra, Nacho Fernández, Barco, Echeverry, Solari y Facundo Colidio. Mientras que Sebastián Arrur dijo que Micho probó con el doble 5 Villagra-Aliandro. Pablo Pérez le comunicó a los directivos de Sarmiento de Junín que quiere rescindir su contrato y se retirará del fútbol profesional. Recordemos que el mediocampista hace unos días disputó el amistoso entre Newell's e Inter Miami con un permiso de los directivos del verde. En otras palabras, lo retiró Messi. Diego Martínez dio a conocer la lista de convocados para jugar frente al River. Paul Fernández, Marcos Rojo, Briasco, Ramírez y Taborda no forman parte de la misma. Quien regresa es Marcelo Elchelo Weigand. En cuanto al once inicial, el DT sigue teniendo algunas dudas para el mediocampo. Rodolfo Arroa Barrena le pidió disculpas públicas al colombiano Frank Fabra y remarcó que sus palabras fueron desafortunadas. Sigo opinando lo mismo, pero después de todos los comentarios que hubo hacia Fabra, tengo que pedir disculpas. Quería dejarlo en claro. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que está en pantalla. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. Chau. Chau.